Música Ya son las goces Y su amiga ya tan ready Quierenme claco de Yaya Yaya, yaya, yaya Todo el mundo ya la conoce Pa' entender, pa' el juego de lo que quiera Porque ella se convierte en fiera Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de la que ella no se va a trabar Cuando bebe, bebe, bebe Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de la que ella no se va a trabar Cuando bebe, bebe, bebe Yo Kings, baby, yeah Y tú la ves en el VIP con botellero stay Y ella tiene el Instagram y con el que hago el closet Cuando solo hago yo la pongo a la postero Siempre está pidiendo amor que es la de todo stay Baby, yo a ti te belenco, eso abajo tú me des Tú y tú lo hagas en el tiempo Y si tú te digo amanezco Vuelvo y te lo meto Vuelvo y te prometo Que si te puestas bien te hago el poco completo Ella no lo necesita, pero eso es la moda Se lo di en la primera cita, ella no quiere bodar A ella le gustan todos los capos que mueven la droga Si te duermen se lleva todo eso a donar la dona Yo me gusta afogar Le gusta bailar y rodear Después de par de copas se quita la ropa Ella debería descansar Nunca se cansa Nosotros lo pasan hasta el DJ en la pauta Vende todos los filles como si estuviese en la maica Oroza, su fin, no le interesa con la marca Padreina del party, dale, dame pa' Y le escupe a ese un nudo lindo que el bugatti Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Cuando bebe, bebe, bebe Hace cosas de las que ya no se atreve Cuando bebe, bebe, bebe Uh, 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 uh Cuando bebe, bebe se convierte en otra Quiero cortarlo pa' olvidarte de la gente Quiero hacerte mía, solo mía, bebe Eh, sigo con las mismas ganas Quiero volverlo a hacer, baby Eh, casi no se enfriaga Pero si fuma, compártelo se lata Cada día le debe porque tú se lo paga por ir dominicana Eh, tú sabes, hoy no lo repites mañana Eh, toquete vuelto en la boca Que solo tenés noche loca Ale, 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 bupa Que como yo supo que ayer Accion cara, baby